No sé por qué cuestionan tanto, no sé por qué genera tanta polémica el hecho de que una mujer diga yo no quiero ser mamá. Michelle Rillar es una mujer bella y exitosa, de la que cualquier hombre se enamoraría y con la que querría formar una familia. Sin embargo, recientemente confesó que no planea tener hijos. Nunca fue mi sueño, nunca lo ha sido y la verdad es que creo que no lo va a ser. Cuando estaba en el colegio, yo no era como la chica, digamos como todas las chicas que cuando llegaba alguien, cuando un bebé corría pues a quererlo cargar, coger, oler. No, o sea, yo era como, no me interesa. De chiquita también a mí no me gustaba jugar a la mamá, pues muchas veces a las mujeres. A veces les dan de una vez un bebé para que juegue, ¿no? No, a mí me gustaba la Barbie, me gustaba que la Barbie tuviera carro, casa, zapatos, vestidos y que fuera exitosa. Hago un pequeño paréntesis, yo no soy antiniños, ni quiero hacer un movimiento antiniños, porque de hecho a mí los niños me caen muy bien. No todos, no, algunos son muy fastidiosos. Y creo que muchas mujeres pasan por esto mismo y sienten un poco esa presión social de ¿y el bebé para cuándo? ¿y usted cuándo va a sentar cabeza? Cada niña que nace en el planeta Tierra tiene que ser mamá o si no es una mujer incompleta. Si no es una mujer que no se realiza. La verdad es que yo nunca he sido como muy tradicional en nada. Yo me fui de mi casa, o sea, cuando cumplí 16 años, imagínate, yo me fui para Canadá a vivir sola. Hoy en día tengo 37 y la verdad las experiencias de convivir, que han sido básicamente dos en mi vida, con dos personas, fueron absolutamente perversas. Y yo ya llevo mucho tiempo viviendo sola. Digamos, el paquete señora tradicional de nos casamos y nos fuimos a vivir juntos y convivimos 24-7, es algo que yo tampoco veo en mi vida. Obviamente, el tema de construir con alguien, no una familia, pero sí una pareja, proyectos en común, esa parte sí me gusta, pero no me suena tanto el kit que el que nos han querido vender del matrimonio tradicional. Yo no lo he visto funcionar muchas veces, o sea, de hecho, casi que nunca. La gente tiene problemas de convivencia, la gente se separa por eso. Entonces, es algo que, la verdad, pues a mí no me han dado el mejor ejemplo como para que yo quiera eso. Yo no soy una persona que está en contra de lo que las personas hacen. Simplemente hay cosas que yo digo, eso de pronto no es para mí. Pero si a ti te funciona, está perfecto. Y yo no quería ser la reina de pelo corto. Simplemente me tocó ser la reina de pelo corto, ¿sí? Por los mitos, por esa pendejada que existe alrededor de lo reinado. Pocos saben que la actriz Michelle Rullar fue señorita Colombia 2008. Un periodo difícil para ella, marcado por insultos, críticas y momentos complicados. Tanto así que hoy en día es reconocida en el mundo de los reinados como la reina rebelde. Cuando me había dejado, digamos, mi vida en Canadá, porque me encontré en un camino sin salida, porque tenía una tusa horrible, porque dije, ay Dios mío, bueno, a Santa Rosa o al Charco vamos a hacer eso. Y era un sueño de mi papá, era algo que me venía como persiguiendo, no era tampoco mi sueño ser reina, pero fue una decisión que tomé en algún momento. Yo en ese momento tenía el pelo como lo tengo ahorita, de este largo. Y yo ya cuando me regresé a Popayán, el comité de belleza del Cauca me dijo, usted no puede ser reina con este pelo así tan cortico. Y existían en ese momento un montón de tabús, un montón de mitos, un montón de cosas, de que usted tiene que ponerse extensiones porque si no uno participa, y tienen que ser extensiones fijas, o sea, no de quitar y de poner, sino de esas que se fijan al pelo, si no, usted no puede participar. Y yo ya había dejado mi vida por venirme de alguna manera a hacer eso. Y yo dije, bueno, pues pongámonos esas extensiones, pues ya qué, ya hagámosle. ¿Qué es lo que pasa? Que poquito a poquito se va filtrando el agua ahí, y esa agua nunca se seca. Entonces termina pudriéndote la raíz del pelo. Y yo que me voy a Cartagena y eso es, hágale, mija, y hágale, laves el pelo, y vuelva y hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Y el pelo empezó a quedarse pegado en el cepillo. Y ya cuando tuve yo un descanso, después de ganar el reinado, me quedé a la casa de mi mamá, le dije, mamá, yo siento que esto no está bien. Y resulta que mi pelo estaba quemado todo, porque aquí tienen que montar hasta acá, esa vaina. Y yo le mandé una carta de Raimundo, ¿sí?, pidiéndole permiso para que me dejara cortar el pelo. Porque como te digo, o sea, yo firmé un contrato. Entonces esto no fue simplemente como, ay, vamos a dañar todo y seamos simplemente la rebelde. No, de hecho a mí me dio muy duro cortarme en ese momento mi pelo. Resulta que Cromos me hizo en ese momento una entrevista. A la persona que me estaba entrevistando le dije, bueno, pues sí, me corté el pelo, ¿y qué? Pues, ¿qué hizo Cromos? Poner en la carátula, yo de pelo así, me corté el pelo, ¿y qué? Claro, todo el mundo lo recibió súper mal y, ay, no, pues la reina rebelde, ¿no? Pues ya hace lo que se le da la gana, mejor dicho, quiso hacerla diferente. En ese momento cuando lo vi fue muy duro, ¿no? Porque recibí todo ese tema de críticas, me decían señora, me decían no sé qué, aparte porque pues en el reinado en esa época me vestían un poco aseñorado y yo con el pelo corto y, bueno, entonces como que me decían un montón de cosas feas, muy feas. Pero a la larga, yo no sería la persona que soy hoy si yo no hubiera pasado por esas. Hoy estoy con uno de los herederos de las dinastías más importantes de México. Alex Fernández, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, encantado, un placer estar aquí. Nuestra familia pues siempre hemos amado a Colombia. Es como nuestra segunda casa, de verdad. Nieto del gran Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández. Es sin duda alguna el heredero de una gran dinastía que por décadas ha conquistado corazones. Hoy, Alex nos confiesa qué es lo más duro de llevar este apellido. Tiene un peso, es un gran reto en el sentido de que la gente te va a medir con la vara mucho más alta. La expectativa siempre va a ser mucho más alta. Y por lo mismo siempre intentamos como dar el máximo, por ejemplo, la producción, le metemos un chorro al tema de la producción, de los shows, de todo, porque no podemos empezar como un artista que está empezando, como un artista nuevo. Si no, tenemos que traer ya como un show de primer nivel. Alex, un consejo que recuerdes de tu abuelo. El artista mexicano asegura que ahora la tiene más difícil que su padre y abuelo, pues debe lidiar con lo bueno y lo malo de las redes sociales. Pues digo, ahora sí que ya todo mundo es un fotógrafo, ya estás en cualquier cosa que hagas, te toman una foto y ya están en las redes. Creo que ahorita sí, pues la gente se tiene que cuidar más en ese sentido, pero también creo que las redes tienen una gran ventaja. Yo creo que sí nos hace falta aplicarnos un poco más para las redes, porque como que a veces de repente no soy tan activo como debería o me gustaría ser. Tienes 30 años, ¿verdad? Tengo la misma edad aquí donde nos ven. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos años que llevas con la carrera artística? Híjole, pues ahora sí que nosotros sí hemos tenido mucho aprendizaje. Llevamos básicamente cinco años. Tres discos en los que sí hemos aprendido bastante. Empecé con un equipo, reestructuramos unas cosas. Por ahí hubo una gran pausa, por es justo estas razones que te comento, como de tres años, ¿no? O sea, que fue así como que había gente que ya me preguntaba, Alex, ¿ya te retiraste? ¿Ya te estás dedicando a tu familia? Y nosotros seguíamos haciendo presentaciones. Eso sí, Alex llegó para unir a dos grandes familias de la música mexicana, la Fernández y la Aguilar. Independientemente de que en papel sea como, oye, qué buena idea juntar las dos dinastías y todo, siempre como que para mí era muy importante que hubiera como una buena química con Majo. Vamos a hacer 30 fechas en Estados Unidos hasta ahorita, en el momento, y estamos empezando a ver ya México. Y si Dios quiere, y nos va muy bien, a lo mejor en una de esas nos venimos hasta acá, a Sudamérica, no sé. ¿Cómo te va ahí con Ángel Aguilar, con Cristiano Nadal? No los conozco, la verdad, honestamente, pero pues bien, digo, Cristian la está rompiendo. No, es uno de los ya gran exponente de la música mexicana. Gracias.